También checaría que no tuviera cicatrices aquí en esta parte de aquí. Muchas veces las cicatrices del lomo se les hacen como marcas blancas. ¿Por qué checaría que no tuviera cicatrices? Porque hay una enfermedad que es parte de las cinco enfermedades genéticas que se llama gerda. Y esa enfermedad es que el caballo tiene una hiperelasticidad en su piel y puede provocar que con el roce de la silla, o más bien de la carona y de la silla o del fuste, el caballo se llegue a matar. Entonces, si tuviera lesiones en el lomo, me hablaría de que a lo mejor el caballo pudiera ser propenso a eso y es algo con lo que estarías batallando. Ahora, pues recuerden que son seres vivos. Son seres vivos y por supuesto que se pueden enfermar y por supuesto que pueden tener problemas, pero sí definitivamente hay problemas que son graves. Y que si tú compras un caballo con un problema grave, pues te vas a comprar un problema.